¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar a esta hora hasta la comodidad de sus hogares, donde muy probablemente está disfrutando de su almuerzo. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021 y tenemos mucha información que presentarles antes. Saludamos a quienes fuera de nuestras fronteras también están pendientes de la situación en nuestro país a través de nuestras informaciones en redes sociales y nuestra transmisión en simultáneo en las plataformas digitales. Ponemos también a su disposición www.canal12.com.ni. De lleno vamos al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos presentándole un resumen de más de una hora y 40 minutos del discurso pronunciado por el presidente Daniel Ortega en Cadena Nacional de Radio y Televisión. Hizo énfasis en varios aspectos y temáticas de la coyuntura nacional. Defendió la ley de agentes extranjeros. Aseguró también que ya se está aplicando la ley de cadena perpetua. Acusó a organizaciones no gubernamentales de lavar dinero en nuestro país y financiar el terrorismo. Dijo además que hay plena libertad de expresión en Nicaragua y finalizó sentenciando que estando arriba o abajo nunca van a claudicar. Veamos. En su discurso de una hora con 40 minutos, Daniel Ortega exaltó los logros de su gobierno durante los últimos tres periodos presidenciales. Reconoció que utilizó las principales problemáticas del pueblo para promover acciones en contra de gobiernos democráticos y subir al poder. La revolución en esta segunda etapa, lo primero que hizo en el año 2007 fue romper las cadenas de la privatización que le cerraban las puertas del estudio a las familias más pobres. Dijo que su gobierno está luchando contra la violencia hacia las mujeres a través de la sensibilización social. Indicó que ya se está aplicando la ley de cadena perpetua y vinculó esta normativa a casos ocurridos durante las protestas de 2018. A la mujer no hay que maltratarla ni con el pétalo de una rosa. Pero hay una conducta machista, hay raíces machistas que están aquí todavía en nuestro país, en nuestra patria. Y que tenemos que erradicarla. Hemos establecido la prisión perpetua. Es decir, bueno, quedarán ahí de por vida. Ya esa ley está en vigencia. Ya están los primeros casos donde se está aplicando la pena. Torturar a una persona en vía pública. Y luego quemarla. Y antes de quemarla, quitarle la ropa, pintarlo y hacerlo correr desnudo y amarrado. Y todo eso filmarlo. Justificó la aprobación de la ley de agentes extranjeros, acusando a organismos no gubernamentales de lavar dinero en Nicaragua. Esos organismos que les llaman ONG, que se han creado, ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes contra eso. Ya tenemos esas leyes. Y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años. Expuso que en nuestra nación existe libertad de expresión, pero omitió mencionar los despojos de salas de redacción y confiscación a medios críticos a su gobierno. Aquí hay libertad de expresión. Ah, pero vienen los yanquis y dicen que aquí no hay libertad de expresión. Y los europeos dicen que aquí no hay libertad de expresión. Y sacan comunicados diciendo que no hay libertad de expresión. Aquí cualquiera dice lo que quiere. En las redes, en sus páginas. Cualquier barbaridad. Allá los meten presos. Finalizó sentenciando que estando en el poder o fuera de él, seguirán ejerciendo presión desde las bases. Vamos a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma firmeza, con la misma alegría, con el mismo optimismo en que hemos librado esta lucha. Ya sea estando arriba o estando abajo, nosotros nunca claudicamos. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones. Y es que la arquidiócesis de Managua ha emitido una nueva nota de duelo. Esto por el fallecimiento de otro de sus miembros acá en la ciudad capital. Vamos a dar lectura íntegra a este comunicado que se ha divulgado a través de las cuentas oficiales de la arquidiócesis. Dice, nota de duelo, si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Romanos 14, 8. La arquidiócesis de Managua comunica el sensible fallecimiento esta mañana de nuestro presbítero, Orlando José Mendoza, párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la zona oriental de Managua. Su vela, hoy martes 9 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la parroquia Santa Rosa de Lima. 6 pm, Eucaristía presidida por el padre Rodolfo Hurtado, vicario de la zona pastoral oriental. El miércoles 10 de marzo, Eucaristía de cuerpo presente a las 11 de la mañana en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Ticuantepe, presidida por su eminencia el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua. Su eminencia el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, envía sus condolencias a los familiares del presbítero Orlando José Mendoza y a los feligreses de la parroquia Santa Rosa de Lima. Presbítero Orlando José Mendoza, descanse en la paz del Señor. Voy a dar nuevamente lectura a esta nota de duelo. La arquidiócesis de Managua comunica el sensible fallecimiento esta mañana de nuestro presbítero Orlando José Mendoza, párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la zona oriental de Managua. Su vela hoy martes 9 de marzo a partir de las 4 de la tarde en la parroquia Santa Rosa de Lima. 6 p.m. Eucaristía presidida por el padre Rodolfo Hurtado, vicario de la zona pastoral oriental. Miércoles 10 de marzo, Eucaristía de cuerpo presente a las 11 de la mañana en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Ticuantepe, presidida por su eminencia cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua. Su eminencia el cardenal Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, envía sus condolencias a los familiares del presbítero Orlando José Mendoza y a los feligreses de la parroquia Santa Rosa de Lima. Presbítero Orlando José Mendoza, descanse en la paz del Señor. El comunicado oficial de la arquidiócesis de Managua en cuanto a este fallecimiento, el segundo sacerdote, en menos de 15 días. Seguimos con más noticias. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa brinda su análisis en torno a unos lineamientos estratégicos que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos en relación a su política exterior, particularmente a aquellas naciones que consideran que son un riesgo para la amenaza a la seguridad de esa nación norteamericana. En particular, Centroamérica es mencionada en este documento de apenas 23 páginas. Causa mucha preocupación para Estados Unidos lo que se conoce como el Triángulo Norte desde la región centroamericana por un punto muy particular y es la situación de los inmigrantes que se enrumban hacia Norteamérica. Veamos declaraciones del ex canciller Francisco Aguirre. En cuanto a Latinoamérica en general, yo diría que este informe lo que destaca es que no es la primera prioridad para los Estados Unidos. Es más, solo menciona a dos países por nombre del hemisferio occidental. Uno es Canadá y el otro es México. Y lo menciona porque esos son los vecinos más cercanos, los países que tienen frontera con los Estados Unidos y que además tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América. Son claramente los que más importancia tienen para ellos en este momento. Quedan excluidos grandes países como Brasil, por ejemplo. Ahora, hay otra cosa interesante. Centroamérica sí se menciona, Marco, pero están hablando esencialmente sin ser explícito de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica. Es decir, El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Y por qué los enfocan a esto? Porque estos son los países que alimentan el flujo de inmigrantes o de inmigrantes ilegales que están viajando de México hasta la frontera sur norteamericana y que representan, digamos, el chorro más grande de inmigrantes ilegales. Este era un tema muy importante en la época de Trump, pero seguirá siendo importante en la época de Biden. Y en este informe hay una cifra bien importante. El gobierno indica, el gobierno norteamericano, la Casa Blanca, que le van a dar a los tres países del Triángulo Norte cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil millones de dólares en el transcurso de los cuatro años de la administración Biden en su primer periodo, llamémoslo así, que es una cifra mucho más grande que la que barajaba en su momento Trump. Ahora, no mencionan a Nicaragua, no mencionan a Venezuela y tampoco mencionan a Cuba. Acordate que esos tres países en la época de Trump se mencionaban o se referían a ellos como la troika de la tiranía. Yo creo personalmente que el hecho de que no se han mencionado en estos lineamientos interinos no quiere decir que los países han perdido su importancia. Y te aseguro que en el documento ampliado que todavía están elaborando y que va a ser reflejado en el presupuesto norteamericano, sí se va a hablar de Nicaragua, sí se va a hablar de Cuba y sí se va a hablar de Venezuela, pero los tres no ameritan estar en el hit parade de los 15 países que en este momento aparecen en este documento al que te referís vos. En los tres países del Triángulo Norte, específicamente se menciona inseguridad personal, corrupción, falta de gobernabilidad adecuada, como elementos, elementos que contribuyen a la fuga de los ilegales hacia los Estados Unidos de América. Hoy yo sabemos que es mucho más complejo que esto. Por ejemplo, los salvadoreños tienen muchísimos parientes familiares que ya están establecidos allá y que han prosperado en los Estados Unidos, han aportado muchísimo, al igual que los nicaragüenses y otros grupos inmigrantes, al bienestar de la economía de los países como España, Costa Rica e incluso los Estados Unidos. Pero en este informe se justifica el darle 4 mil millones de dólares a estos tres países porque se considera que estos países están siendo golpeados por el flagelo de la corrupción, mala gobernanza e inseguridad personal. Eran declaraciones del ex canciller Francisco Aguirre Zacasa analizando estos lineamientos que ha emitido Estados Unidos como parte de su estrategia de seguridad nacional en la administración del presidente Joe Biden. Hacemos un breve corte comercial al regresar más información para ustedes. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a temas económicos. La Federación de Cámaras de Comercio de la Región Centroamericana en conjunto con la Secretaría de Integración Económica de la Región analizan la actividad comercial de la región latinoamericana en medio de la crisis sanitaria que vive o que vivía desde hace un año nuestra región por la pandemia de COVID-19. Uno de los principales elementos que se destaca en este conversatorio realizado esta mañana es que no se debe poner trabas al comercio aún en medio de situaciones de emergencias como las que nos puso el COVID-19. Veamos. Siendo un llamado de atención primario de parte de los componentes fundamentales de la facilitación del comercio internacional, llámese OMC, llámese Organización Mundial de Comercio, llámese Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial Marítima Internacional, todas aquellas que convergen en aduanas y que regulan y de alguna manera están presentes en la cadena logística, garantizar un principio. Libre circulación de mercancía, pero basado en garantizar la salud humana, pero que ésta no sea un obstáculo técnico al comercio. Y ese es el llamado que nos siguen haciendo todas las organizaciones internacionales. Y es la apuesta a la que viene apostando la Organización Mundial de Comercio con mucha atención. Y es lo que además deben de incorporarse en este sistema de protección en el que todos convergemos el sector privado. Porque el comercio no lo hacen las naciones. Lo hacen los comerciantes, los productores, los industriales, los que hacen el intercambio comercial internacional. Y a estos actores son los que deben de converger en la mesa a la hora de la toma de decisiones. Porque son ellos los que empacan, los que embalan, los que producen, los que etiquetan, los que hacen cada uno de los eslabones necesarios para que esa producción alcance su fin, que es el producto terminado. Y el resto del eslabón del comercio internacional que se incorpora posterior a esa firma de ese contrato que valida la circulación para llegar al consumidor final, que es el resto de la cadena logística internacional, también la hacen las personas empresarias que saben, que tienen muchos años de experiencia haciendo su labor logística. Y entre ellos, entre todo ese entramado debidamente eslabonado y concatenado, también está el hecho de que alguien tiene que supervisar entrada, salida, permanencia y tránsito de las mercancías. La región pues también tiene otro tema que tiene que considerar y es el hecho de cómo estas regulaciones de los organismos internacionales y las regulaciones de los organismos locales en los principales mercados de exportación, pues afectan también nuestra capacidad de poner productos en el mercado. Ya en el pasado, Centroamérica y en particular algunos países se han enfrentado a regulaciones que tienen como fundamento precisamente temas de salud, pero que se convierten definitivamente en regulaciones que afectan al comercio. Y es necesario pues desde esa óptica encontrar esos balances entre los objetivos legítimos de salud y los objetivos legítimos de comercio que tienen los países. Sé que poner en el balance esta discusión no es sencillo. Ya en el pasado, nuestra propia experiencia nos ha enseñado que es una tarea que en apariencia es de difícil reconciliación. Sin embargo, la discusión cada día nos va acercando todavía más y poco a poco vamos viendo cómo van apareciendo una serie de regulaciones sobre productos que a Centroamérica le interesan. Regulaciones que tienen que ver con contenidos y residuos de productos químicos, con regulaciones que tienen que ver con temas de micronutrientes, temas que tienen que ver con niveles aceptables de ciertos componentes en las preparaciones alimenticias. Otros temas que involucran áreas que uno no se imagina, como por ejemplo la propiedad intelectual, que de repente una regulación de salud pues tiene que o más bien afecta ese tipo de regulaciones. Y eso nos va llevando a temas que hace años pues no los consideramos y aparentemente pues no existía ningún conflicto entre ellos. Y es por eso que nos vemos en la obligación de encontrar canales que nos reconcilien entre, como bien lo mencionaba, los objetivos legítimos de salud, los objetivos legítimos de comercio, la protección y la adecuada información a los consumidores y por supuesto la necesidad que tienen los países de estar mejor posicionados en el contexto internacional a través de las exportaciones de sus productos y a la vez asegurar que los productos que se introducen a sus mercados que vienen de otros países pues cumplen regulaciones mínimas y que van en línea con los objetivos legítimos de salud. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. El frente frío número 40 está localizado de la zona de Cabo Gracias a Dios hacia Cuba desplazándose posteriormente hacia el este. Tenemos siempre corrientes de bajo nivel que están afectando bastante nuestro territorio con fuertes vientos que están oscilando desde la zona este hacia la zona oeste. Durante el día de hoy siempre este sistema de alta presión estará generando unas altas temperaturas las cuales se estarán incrementando pero tuvimos hoy en horas de la mañana baja temperatura que también ha afectado el territorio nacional debido pues a la cercanía de este frente frío número 40 que ha estado estacionario desde ayer en horas de la noche. Durante el transcurso de este día como explicamos el frente frío se estará desplazando hacia el este del Caribe nicaragüense hacia Cuba. El frente frío número 40 hoy se ha localizado ya en horas de la madrugada desplazándose sobre Haití y República Dominicana en una forma lenta y en el territorio nacional mantenemos altas presiones con muchísimas incidencias de calor y golpe de calor de 1014 a 1016 milivares que son altas presiones que nos estarán inhibiendo bastante parte de las precipitaciones exceptuando algunas áreas que estarán combinadas con la masa de frío con una masa de aire bastante húmeda y estará generando condiciones de precipitaciones en la zona del Caribe y la zona central. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 23 a 25 grados centígrados occidente de Managua hacia arriba de 21 a 24, de Ocotal hacia Somoto de 18 a 19, Esteli y Matagalpa y Inotella de 16 a 17, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 24, de Agro Minero de 20 a 23 grados centígrados, de Lajote hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados y la zona del Caribe de 23 a 24 grados centígrados. En relación a las posibles precipitaciones pues tenemos condiciones de algunas nubosidades con lluvias y chubacos en la zona de Ocotal, Murra, Ayapal, en la zona del Cuán, con algunas lluvias ligeras como también que se pueden presentar en Managua en transcurso del mediodía buscando Ginotepe, Masaya y Granada. Tendremos lluvias con tormenta eléctrica posiblemente en el Ayote, en la Estrella, en lo que es el Tortuguero como también en la zona entre Ciuna y Rosita y algunas áreas de la zona del Caribe Norte como Caribe Sur, como Jovina y Chubasco durante el transcurso del mediodía a 100 horas de la tarde. Temperaturas máximas se incrementarán en la zona de Occidente con temperatura de 34 a 36 grados centígrados con una sensación térmica bastante fuerte de 37 a 39. En la zona de Managua hacia Rivas mantendremos temperaturas de 29 grados centígrados, en la zona de Ocotal 27 grados centígrados junto con Somoto. En la zona de Estelí, Matagalpa y Norteja de 26 a 27 altas temperaturas y de Huaco hacia San Carlos mantendremos de 27 a 29 grados centígrados y el Triángulo Minero de 26 a 28 grados centígrados. Mientras tanto de la Ayote hacia la Nueva Guinea mantendremos temperaturas máximas de 24 a 25 y en el Caribe mantendremos temperaturas máximas de 25 a 26 grados centígrados. En relación a los vientos, mantendremos vientos que estarán promedios máximos de 70 kilómetros por hora ráfagas ocasionales y pueden superarse estas ráfagas incluyendo desde Managua hacia Rivas y de Ocotal hacia Huigalpa estas fuertes ráfagas que van a estar afectando durante el transcurso de este día. En el Caribe, en Altamar mantendremos siempre velocidades de vientos de 20 a 25 nudos con mareas cercanas a la costa de 2 a 6 pies con vientos de 20 nudos a 15 nudos. En San Juan del Sur mantendremos ráfagas de vientos de 20 nudos y tendremos mareas de 7 pies que estarán afectando durante el transcurso de las próximas 36 horas. En relación a los incendios o focos de calor, mantenemos bastante foco de calor que se está incrementando en la zona del Pacífico, en la zona de Managua, Masaya, Granada, Huigalpa, Chontales, Huaco, la zona también de Estelín y la zona de Ginoteca. Mantenemos también en la zona del Caribe Norte bastantes incendios que se están generando. Nos trasladamos ahora hasta Bluefields. Ahí en el complejo judicial de la localidad se ha realizado la audiencia de apelación en el caso de la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima. Conozcamos más detalles. Hoy se celebró una audiencia especial para debatir sobre los agravios presentados. En el caso de nosotros presentamos un escrito y ahora se hizo la audiencia y que de forma oral se debía expresar en qué consistían esos agravios que le causó la sentencia condenatoria dictada por la juez local penal de esta ciudad, en la cual condenó a mi representada a una pena de días multas. En ese sentido, nosotros nos oponemos a que se cumpla esta sentencia puesto que ella no cometió ese delito al cual se le pretende imputar, sencillamente. Ella estaba ejerciendo su labor periodística como comunicadora y en ese sentido básicamente fueron esgrimidos los argumentos que le van a servir a la juez como insumo para dictar su sentencia de segunda instancia. Todo el mundo sabe que esto inició a través de una denuncia ciudadana. Una denuncia pública. ¿Qué es lo que hizo el poblador que dio la denuncia? Prácticamente exigirle a la alcaldía que le rinda cuentas de los impuestos que paga la población. En ese momento la alcaldía hubiera buscado todos sus asesores, sus auditores y brindar la explicación a la población que tiene muchas dudas con respecto a las inversiones porque eso fue lo que eso es a lo que se refería la denuncia. Sin embargo, el juicio tomó un giro político porque están entonces ahora afectando a un periodista que es en mi caso lo único que hice fue brindar, abrirle el micrófono al poblador que necesitaba hacer esa denuncia pública. Pero no solamente un giro político sino que había amenaza y de intimidación porque yo recuerdo en las otras audiencias el abogado acusador me exigía prácticamente a mí romper mi ética como periodista y decirle a él o a las personas de la alcaldía del rama quién era la persona que había dado la denuncia pública y eso en ningún momento nosotros lo podemos hacer. Por tal motivo es que yo estoy pasando este proceso de juicio por calumnias, supuestas calumnias. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar más información acá en Noticias 12 Edición Mediodía. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 12. Vamos a información de carácter internacional. La Organización Mundial de la Salud lamenta la respuesta tardía del mundo contra la pandemia de la COVID-19. Veamos. La mayoría de países se tardaron en tomar acciones contra el COVID-19. Así lo aseguró el lunes la Organización Mundial de la Salud al lamentar que muchos gobiernos hicieron oídos sordos a sus primeras advertencias sobre la propagación de la enfermedad. Puedo entender completamente, quizás desde una perspectiva de medios, que un miembro del público y otros no necesariamente reaccionen a la Declaración de Emergencia de Salud Pública Global bajo las regulaciones internacionales hecha por el director general. Pero este es un acuerdo entre todos los estados miembro en este planeta, que acordaron por ley que esto motivaría una acción colectiva en respuesta para la contención. Creo que debemos preguntarnos. Sí, quizás debemos gritar más fuerte, pero quizás algunas personas necesitan aparatos del oído. La OMS describió por primera vez al coronavirus como una pandemia hace casi un año, el 11 de marzo de 2020, cuando ya había 124.000 contagios y se superaban los 4.500 muertos en 113 países y territorios. El organismo de la ONU lo había declarado el 30 de enero Emergencia de Salud Pública, el nivel de alarma más alto. En ese entonces, fuera de China, se habían detectado apenas un centenar de casos y aún no se contabilizaba ningún fallecimiento. Desde su brote inicial, el COVID-19 ha dejado al menos 2.600.000 muertos y más de 116 millones de contagios, de acuerdo con un reporte de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. Siempre sobre estos temas, la región latinoamericana registra al menos 700.000 muertes por coronavirus hasta esta fecha. 200.000 personas han muerto por COVID-19 en América Latina. La región alcanzó el lunes la simbólica marca según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. Latinoamérica y el Caribe es la segunda región con más fallecidos por la pandemia por detrás de Europa con más de 870.000 y por delante de Estados Unidos y Canadá con 540.000. A nivel mundial, han sido contabilizados cerca de 117 millones de contagios, con casi 2.590.000 muertos desde el brote inicial del coronavirus. Mientras tanto, la vacunación continúa avanzando en la región. Venezuela dio inicio el lunes con la inmunización de maestros con el objetivo de retomar las clases presenciales. Excelente, ya que esto es lo que nos puede curar a nosotros para poder seguir con nuestras labores. Y ya que está esta nueva cepa, tenemos que vacunarnos todos. Esto es necesario. Hay personas que tienen miedo de colocársela. No causa ningún efecto. A mí me la acaban de colocar y me siento perfectamente. Venezuela puso en marcha su campaña de vacunación contra el COVID-19 el pasado 18 de febrero, tras recibir un primer lote de la vacuna rusa Sputnik V, que se destinó a trabajadores del sector salud así como a las autoridades. El presidente Nicolás Maduro dijo el fin de semana que las clases presenciales suspendidas en marzo pasado deben reanudarse en abril, aunque no precisó detalle. Y continúan las protestas en Birmania. Religiosas suplican de rodillas a los militares para que cese la violencia. Esta imagen de la monja Anne Rose Nutuang se volvió viral en Birmania. En medio de la represión de las manifestaciones contra el golpe de Estado, la religiosa se arrodilló frente a un grupo de policías y les pidió que no dispararan. Dos uniformados hicieron lo mismo, juntando sus manos en señal de respeto. Otros, en cambio, permanecieron indiferentes. Las imágenes fueron difundidas por un medio local de Mitkina, ciudad del norte del país y escenario habitual de manifestaciones desde el golpe que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi el primero de febrero. Les dije que no queríamos que la gente tuviera problemas y les dije que no podía irme. Les dije que no puedo irme si ellos no se van. Les dije, ustedes váyanse primero y les supliqué que no dispararan contra los niños. Pero no muy lejos de allí, otro grupo de policías empezó a disparar. Tres manifestantes murieron ese día en la ciudad. Al menos 60 civiles han perdido la vida desde el golpe y más de 1.800 han sido detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Los medios del Estado niegan cualquier implicación de la policía o del ejército en la muerte de civiles y aseguran que las fuerzas de seguridad deben contener los disturbios, como dicta la ley. Defensores de los consumidores en Nicaragua están informando de algunos avances en cuanto al proceso que ha abierto 19 de Disur para permitir a los usuarios y consumidores que se encuentran en Mora hacer arreglos de pago para su servicio de energía eléctrica. Normalmente esto, el mes de febrero, marzo, son meses realmente como estáticos. Lo que no me desean estos meses es la cantidad de usuarios que más que reclamo establecen como acuerdos de pago. En honor a eso, quiero comentar que Disnorte ha impulsado a inicio de año como una propuesta para que los usuarios lleguen a hacer acuerdos de pago de dos meses, de seis meses, determinados tipos de descuentos. Esto se da con la posibilidad de que los usuarios hagan las solicitudes y que vean determinados beneficios. Pero también lo hace la institución Disnorte, Disur, por la siguiente razón. Obviamente hay una cantidad de usuarios que tienen demasiada morosidad, tienen acuerdos de pago que han incumplido. Entonces se tiene que buscar la posibilidad mediante la necesidad de que el usuario pueda al menos completar sus cuotas. Normalmente para el mes de abril, mayo, son los meses donde el usuario empieza con un ciclo de reclamo. Porque donde es terminando marzo, iniciando abril y obviamente las facturaciones de mayo, que es donde la gente ve que sus consumos van a aumentar. Primero, por los días festivos de la Semana Santa. Segundo, porque hay más ola de calor. Y tercero, porque en muchas ocasiones hay más cantidad de usuarios en las casas. Eso normalmente se viene dando cotidiano. E insisto, no quiero decir, o hago una excepción, de que no es que Disnorte no incumpla esa conectura de medidor, no incumpla con facturaciones erróneas, etc. Sino que lo normal o lo que sea cotidianamente, durante estudios y años, es que es el comportamiento. Pero otro punto que hay que reconocer es que el usuario ya sabe hacer sus reclamos realmente. El usuario ya hace sus cartas, las lleva a Disnorte. Hay usuarios que utilizan una plataforma que no es muy adecuada, porque a veces es muy dilatada en meter sus reclamos en línea, pues, ¿entiendes? Con la plataforma que mantiene Disnorte y Sur. Pero cotidianamente, ahorita es la época donde el usuario está utilizando energía eléctrica, pero todavía no es el ciclo adecuado del reclamo. Sino que eso se va a ver finalizando abril e iniciando el mes de mayo. Lo que hace Disnorte es que sabe que necesita recuperar carteras, pues, necesita recuperar aquellos clientes que no han pagado durante años, clientes que no han pagado durante los últimos meses, gente que ha incumplido acuerdos de pago. Entonces, Disnorte sabe que aunque sea que le corte el servicio, no le va a pagar inmediatamente porque las deudas son muy grandes. O inclusive los acuerdos de pago no son factibles. Entonces, lo que hace Disnorte es establecer una flexibilización, sobre todo para la recuperación de carteras. Entonces, eso tendrá que hacerlo, lo está haciendo y no hay otra opción. Y lo adecuado para el usuario realmente es, tiene lo medular, leer medidor, eso es cansado. Aprender del medidor y que esté en un lugar ubicado adecuadamente. Leer la factura, menos saber qué es lo que estás pagando, eso es medular. Y tercero, cumplir de manera encarecida con los ciclos de ahorro. El usuario debe aperturar programas de ahorro de energía eléctrica. Si no lo hace, normalmente está reclamando, se está desgastando y gasta el doble, porque se gasta, anda haciendo los reclamos, el tiempo, en su salud. Y por otro lado, la empresa de estudios del interregulador le está bateando en contra. En otras informaciones, algunos médicos están informando sobre las causas de lo que se denomina rotavirus en la niña nicaragüense. Gracias. 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 En otras informaciones, organizaciones ambientalistas recuerdan la importancia de la conservación del agua, particularmente en la temporada de verano. Gracias. 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 de cambio democrático a optar, digamos, a ningún cargo público. Bien, es importante reconocer que en Nicaragua la mayoría de los nicaragüenses es gente joven. Las personas menores de 40 años en Nicaragua representan el 74% de las nicaragüenses, o sea, es una inmensa mayoría de gente joven, joven y joven adulto, en este sentido, y adolescente. Es importante reconocer esto porque esto representa realmente un inmenso, grande bono demográfico en Nicaragua que si se le trasladan las capacidades adecuadas, las oportunidades adecuadas, en formación en valores, técnica, profesional, en formación en el caso, en este momento, sobre el futuro, o sea, desde el ámbito y plataformas políticas sobre el futuro de Nicaragua, esto vendría a ser realmente la respuesta que se espera en Nicaragua para la construcción del futuro de Nicaragua. Por lo tanto, es un gravísimo error como hemos visto la muy mala evolución de la participación de los jóvenes en estos espacios alternativos de poder y de política y de política y de plataforma, que estamos viendo cómo lo han ido inhibiendo paulatinamente, cómo lo han ido, digamos, pasando a segundo plano. Y como respuesta, entonces, es obvio que un joven, como respuesta ante esto, se va a sublevar, se va a oponer y entonces va a entrar en un proceso, no de búsqueda propia por sus propios causas. Entonces, este es el mayor error que vemos ahorita en Nicaragua, de cómo la juventud está siendo relegada a un segundo o tercer plano, siendo la juventud desde siempre en nuestra historia la que ha tomado la batuta, como se dice, para generar los cambios. Cuando el establishment, cuando la sociedad está cerrada en sí mismo y en su propio conflicto, ella viene y toma una batuta para generar los cambios, ser la punta de lanza, ser los que están al frente, dando su vida, dando su fuerza, dando su juventud en nombre de los cambios en pro de Nicaragua. En información de carácter internacional, el presidente Joe Biden en Estados Unidos ha brindado el estatus de protección temporal a al menos 320.000 venezolanos. Veamos. Joe Biden va a conceder el estatus de protección temporal a 320.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Conocido como TPS, este programa les dará amparo migratorio al tiempo que les permitirá trabajar y residir legalmente en el país. La medida aprobada por la administración Biden, de efecto inmediato, estará vigente durante al menos 18 meses. Demócratas y republicanos han aplaudido la decisión que han definido como un golpe a la dictadura de Nicolás Maduro y un apoyo a los venezolanos. Para Andrés González, un venezolano que trabaja en un restaurante de Miami, se trata de una excelente noticia. El TPS está buenísimo porque todas las personas como yo que están por asilo o que van llegando, no han metido el asilo, cualquier cosa así, ¿me entiendes? No tienen la preocupación de que lo vayan a votar, que lo vayan a aportar, o que le digan que no, porque tienen 18 meses para poder resolverlo. En Venezuela, las reacciones se suceden. El líder opositor Juan Guaidó ha celebrado la decisión. En un tuit agradece a Biden haber dado ese paso en solidaridad y protección a los migrantes venezolanos. El excandidato presidencial Enrique Capriles también aplaude la medida, que define como un apoyo y ejemplo para otros de compromiso con la causa venezolana. La reacción del gobierno de Nicolás Maduro ha sido diametralmente opuesta. También en un tuit el ministro de Exteriores, Jorge Reaza, dice que lo coherente sería el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo venezolano. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que permite conceder permisos extraordinarios a las personas procedentes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales u otras condiciones que les hacen imposible regresar de forma segura a su país. Podrán acogerse los venezolanos que ya estaban en Estados Unidos el 8 de marzo, con la condición de que no tengan antecedentes penales y paguen una tasa de 545 dólares. Veamos ahora las variaciones en los principales indicadores económicos a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí nuestras informaciones. Será hasta las 6 de la tarde que tendremos ampliación de estas y otras noticias. ¡Gracias!